Solo quiero entender algo. Muchos vimos a Enchufe y fue nuestra fuente de risas, fue nuestra referencia. Pero vos, dentro de tu familia y amigos, no es que todos cogieron un celular y se empezaron a filmar. Vos fuiste diferente. Entonces, ¿cómo te venden al mundo de las cámaras? Ponte, ¿con qué filmaste ese primer video? Con un celular tenía, no me acuerdo, Samsung, J, no, creo que era. Máximo grababa dos o tres minutos nomás. Y ahí se llenaba la memoria, tenía que correr a la compu a... Descargarle. Borraba y otra vez a grabar otra parte. Pero subías a YouTube, Facebook, ¿a dónde subías? A YouTube subía primero. Oye, ¿y desde ahí se llama Nike? ¿Nike Fuera TV? Le puse desde el inicio Nike Fuera TV. ¿Y de dónde sacaste ese nombre? Bueno, Nike Fuera es como que una palabra que en el barrio y en lo personal utilizaba. O sea, utilizábamos como que Nike Fuera esto, Nike Fuera esto. Y decía Nike Fuera, puede quedar en el canal, decía yo. Y le puse, y TV fue como que una referencia de enchufe. Dije, ¿está me puedo ponerte al último TV? Creo que no pasé nada. Y ahí fue Nike Fuera TV. Entonces, bueno, borras tu primer video, empiezas a subir, ganas amor propio, como nos dijiste. Justo con YouTube. YouTube es la escuela, la motivación, todo está en YouTube ahora, ¿no? Es increíble cómo nos motiva. Dices que abandonas todo. Eso está bien loco, ¿no? No estabas contando cómo te critica tu familia, amigos. Sí, bueno, ya cuando ya decido hacer videos de lleno, porque ya, o sea, con todas las de ley se puede decir, con la motivación y al 100 y todo. Y de hecho ya tenía mi pequeña, ya era papá, digamos. Sí nos empezó a ir mal una temporada, bueno, teníamos un carrito, pero no avanzábamos a pagar, se puede decir. Y vendimos, o sea, quedamos en cero, vendimos lo que teníamos, lo poco que teníamos. Y ahí fue que tomé la decisión ya. O seguimos como estábamos, o hagamos videos. Y ella era bien tímida, ¿no? Decía. La carito. Ajá. Yo te ayudo grabando así, pero no, ya no salga. Dice, digo, bueno, pero hagamos esto, digo, porque a mí me gusta. Y ojalá en algún momento funcione. Y de ahí empezó todo. O sea, pero, a ver, para entender bien. Tú ya hacías videos cuando le conociste a la carito. O sea, ¿la carito ya te conoció haciendo videos o cómo fue eso? Ella sabía que hacía videos, pero de piano. Yo antes hacía tutoriales de piano. O sea, lo mío era hacer tutoriales en sí, antes que sketch. O sea, tu primer canal fue de música. Se llamaba Stalin CM. Entonces, verán, lo que pasó más o menos fue esto. Estaba haciendo los sketch. Me pongo a hacer ese video que les digo que terminé borrando y todo. Y dejo ese canal y continúo haciendo tutoriales. Porque decía, ay, no salen mi cara, solo salen mis dedos. Entonces, hacía eso y me cierran el canal de tutoriales por copyright. Y de hecho, yo no mandaba canciones de nadie. O sea, yo hacía las melodías todo, pero me cerraron por copyright. Y entonces, ya tenía que dejar porque no sabía nada. Yo ni a quién preguntar nada. Era nuevo para mí eso. Y dejé. Ahí empezamos igual el camello normal que les digo de calzado. Camellando un chance. Me endeudé. Nos fue mal. Y ahí sí fue lo que ya les conté. Oye, pero entonces, ¿a qué edad le conoces tú a la carito? A los 19, 18 creo que le conocí. ¿Cómo le conociste a la carito? Por Facebook. No sé si ella enviaría la solicitud o yo, pero ya había sido mi amiga. En Facebook. Y yo le chateo. Y no me respondía. O sea, no me respondió de one. Dije, chuta, bueno, ya nada. Y me respondió como que a las dos horas, así. Y de ahí, chateando, chateando. Una vez hicimos una cita. Y yo esa vez tenía las clases ahí con el pianista del grupo. Y como cuadramos para vernos, yo llegué casi una o dos horas tarde. Porque a veces la cita era a las cuatro. Y llegué a las seis. Pero no era porque no quería, sino porque estaba aprendiendo. Yo no le había comentado que tenía esa clase. Y yo dije, ya no ha de estar. Y a lo mejor ya se fue. Y me paso por donde quedamos. Y ella había estado ahí paradita. Y sí me sentí mal. Y ahí digo, chuta. Bueno, ahí le pedí disculpas, todo. Pero no sé, en esa cita hubo como que full química. Entonces, súper fresco. Lo pasamos igual un momento. Y desde ahí se dio todo hasta ahora. Estamos juntos. Se ve que son una pareja muy chévere. Más que nada porque el apoyo que hay de la carito. Porque, ojo, que ahora la carito tiene por poco igual o más suscriptores que en mí. Creo que tiene 120 mil, algo así. O sea, yo solo quisiera como entender. Entonces, ya se conocen con ella. Tú sigues con el grupo. Sigues trabajando como artesano. Y ahí empiezas a hacer tus primeros videos. Ella me grababa mis primeros videos. Yo no sabía nada de monetizaciones ni nada. Hacía videos de 20, 30 segundos. Unas frasecitas les decía yo y subía a Facebook. Porque ya como que YouTube le empecé a tener como que un rencor por esos comentarios. Dije, ya no vas a subir ahí. Me voy a Facebook. Y en Facebook le empezó a ir bien a los videos. Bueno, al principio tuvo unas 20, ni 20 compartidas, pero hubo poco. De ahí un video se hizo súper viral que tuvo casi 10 mil compartidas. Y después ya me empezaban a mandar mis hermanos capturas de otras páginas que van a compartir. Y yo así con mi madre, eh. Qué bacán. Y eso fue como que alimentando todo eso y para ya tomar la decisión de hacer videos en sí. Oye, pero ¿ya habías monetizado? ¿Ya habías generado una fuente de ingreso a partir de alguno de sus videos? No, cachavo. O sea, yo lo hacía porque realmente me gustaba. Igual ahora me gusta, pero ahora es como que es un trabajo. O sea, lo hago, pero me remuneran de eso. Claro, pero entonces ahí sí tiene como más wow la historia que me cuentas. Porque claro, dejas tu trabajo como artesano y te lanzas con los videos. Sí, pero justo empezó la pandemia. O sea, mi primer pago me llegó al año, que eran 100 dólares. En el año logré juntar 100 dólares. Y lo que yo dije fue, si a lo mejor, no sé, hago más contenido. Pero ya cuando ya le caché de la monetización y todo, empecé a hacer ya videos un poco más largos. Porque después ya me empapé que no pagaba menos de tres minutos antes. Entonces ya como que me empezaron a pagar esos 100 dólares al año. Entonces empieza a ir bien a los videos. Renuncie a todo y me llamo una radio. A que yo sea locutor. Fui locutor por cuatro meses, nuevamente más.